La policía tailandesa muestra la camisa de Edwin Arrieta con una puñalada en el lado izquierdo. Un dato clave para descartar la muerte accidental. Además, los análisis de ADN indican que Daniel Sancho actuó solo. Pruebas suficientemente consistentes, según los investigadores, para acusarlo de asesinato premeditado que en Tailandia se castiga con la pena de muerte.